207 años cumpliera la madre de la patria Mariana Grajales Cuello, símbolo de hidalguía y autoridad, luchador y paradigma de madre cubana, progeritora de la estirpe de los maceos. Así quedó demostrado en el acto por el aniversario de su natalicio en el Parque Celia Sánchez de este municipio en la porción sur oriental. Cuando se dice Mariana se recuerda a todas las mujeres guerrilleras, combatientes, aguerridas, dirigentes y destacadas en todos los momentos de la revolución. Luzmila Pérez Fuentes, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio, pronunció las palabras centrales. En tanto, Araceli Vilena Sánchez Hernández discursó en representación de las nuevas generaciones. Quien cumpliera hoy 207 años y considerada la madre de la patria es un ejemplo de interés en la defensa de sus ideales y sentimientos independentistas. Su vida estuvo llena de sufrimientos, mas no los mostraba. La fortaleza de esta gran mujer está presente en cada cubana, las que con orgullo empinan a sus hijos a la lucha con altos valores morales patrióticos y valentía. No faltó en esta cita las hermosas poesías y canto a la homenajeada. Vilma Vilena Hernández en directo. Vilma Vilena Hernández para este espacio.